¡No! ¡No lo come de todo asesino! ¡No lo come! Un asesino, él trabajaba. Ellos son asesinos porque hacen tratos con la policía. A nuestro hijo nadie lo va a devolver. A nuestro sobrino no lo va a devolver nadie. El dolor no lo va a sacar nadie. Los delincuentes, los asesinos digamos, están sueltos, se burlan de la familia, se burlan de todo y todos siempre dicen que por tema de droga todo, nosotros no tenemos nada que ver. Fue un problema que una de las personas tuvo una relación con una tía de mi sobrino y a su primo lo martirizaban a estos delincuentes y el pibe lo buscó a su primo, hizo un tiro y ellos vinieron a lo matar, pero hizo un tiro al aire, que no justifico que está bien, pero ellos vinieron, lo mataron como un perro. Hemos venido hoy lunes a hacer una pedida de justicia porque lamentablemente de la comisaría 13 del día que ha fallecido hasta hoy, cada día que han ido lo han pateado, no le han dado información de nada. Y nosotros queremos justicia, que no quede todo en vano, aparte de la comisaría 13, le tomaron la declaración a mi dos sobrinas, la denuncian y no hicieron nada, la borraron. De la 13 lo único que hacen es siempre a los delincuentes, ellos lo cubren. Y la policía de la comisaría 13 son parte de ellos. A nosotros, donde lo tenían en contener a nosotros, lo estaban custodiando a ellos para que uno no haga nada así. Realmente ellos son los asesinos, nosotros no, nosotros somos gente trabajadora. Y la verdad que no es primera vez lo que han hecho estos asesinos, porque son asesinos, así que no lo puedo llamar de otra manera.